CÉLULAS LINFOÍDES Los linfocitos constituyen 20 a 40% de los glóbulos blancos del cuerpo y 99% de las células de la linfa. Hay alrededor de un billón de linfocitos en el cuerpo humano, que circulan continuamente en la sangre y la linfa y son capaces de migrar hacia espacios tisulares y órganos linfoides, por lo que constituyen un puente entre distintas partes del sistema inmunitario. En términos generales, los linfocitos pueden subdividirse en tres poblaciones principales, células B, células T y células asesinas naturales, con base en la función y los componentes de la membrana celular. Los linfocitos B y T, fundamentales para la inmunidad adaptativa, portan cada uno su familia característica de receptores de antígeno. Las células asesinas naturales, células NK, son linfocitos granulares grandes que forman parte del sistema inmunitario innato y no expresan el grupo de marcadores de superficie característico de las células B o T. Los linfocitos B y T, que no han interactuado con antígeno, a los que se denomina vírgenes, inocentes o no cebados, son células pequeñas móviles no fagocíticas que no es posible diferenciar entre sí a nivel morfológico. En su estado inactivo, permanecen en la fase G0 del ciclo celular. Dichas células, que se llaman asimismo linfocitos pequeños, sólo tienen alrededor de 6 micrómetros de diámetro. Su citoplasma forma anillos apenas discernibles alrededor del núcleo. Los linfocitos pequeños tienen cromatina empacada a gran densidad, pocas mitocondrias y retículo endoplásmico y aparato de Golgi poco desarrollados. En general se piensa que el linfocito virgen posee un período de vida corto. En condiciones apropiadas, la interacción de los linfocitos pequeños con antígeno induce a estas células a avanzar en el ciclo celular de G0 a G1 y más adelante a S, G2 y M. A medida que experimentan el ciclo celular, los linfocitos crecen hasta convertirse en células de 15 micrómetros de diámetro llamadas linfoblastos. Estos muestran una relación citoplasma-núcleo más alta y mayor complejidad de organelos que los linfocitos pequeños. Los linfoblastos proliferan y al final se diferencian en células efectoras o bien en células de memoria.